Nacho ahora para Beltrán, para Rondón, 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 cayó, cayó y es penal, y es penal, y es penal. Penal para River, de Beltrán para Rondón, cayó el grandote, tiro libre, penal para el millonario. El puntero quiere ser más puntero que nunca, va Rondón. ¡Gol! River, Salomón, Rondón, abrió el pie derecho, corta carrera, la pelota mansa, se perdió contra el palo izquierdo de un arquero que eligió el otro lado. Y River en 11 minutos pasa al frente, me decía Edul, está bien River, y en 11 ya lo gana, Salomón, Rondón, de tiro libre, penal en Pascuas. La gallina pone el primer huevo de punta, 1 a 0 en Patricios. Barco, Salomón, Salomón, Salomón por el segundo, le enganchó, le pegó. ¡Gol! Salomón, River, Salomón, Rondón, se destapó el venezolano, vino Tinto para brindar por Salomón, Rondón pasó al ataque muy bien River con Barco, combinaba para Beltrán, entre líneas el pase para Salomón Rondón de pie a pie, limpió a los centrales, se puso de zurdo, y terminó rematando, débil pero con precisiones, la pelota que pasa entre las piernas de un arquero vencido, y River en 17, qué desgracia Globo, pasa al frente por dos, River con Salomón Rondón, que se destapa el vino Tinto en la noche de Patricios, gana River, Patricios, parque de Riversiones. 14 minutos, va Barco, va Barco, penal para River, Barco, 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 gol, 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 gol. Gol de River, Barco, veremos si se cobra o no se cobra, porque le están discutiendo a Tello que la pelota salió mordida y dio los dos pies de Barco. Bueno, una serie de hechos curiosos, extraños, con asteriscos, que me hacen dudar si es gol de River o no. Le discuten a Tello, le pegó Barco, le dio mordido Barco, le dio con la derecha, rebotó en la izquierda. ¿Es gol de River o no es gol de River? 15 minutos, parece que se va a cobrar en este domingo de Pascuas. ¿Cuántas sorpresas nos da el fútbol? Y Tello en particular, gol de Barco, Jampan, River 3, huracán nada.